Y con la aprobación del nuevo presupuesto escolar se avecinan ciertos cambios, entre los cuales se contemplan despidos y la eliminación o reducción de algunos programas para adultos. Antonio Valverde nos pone al tanto de cuáles serán los cambios y cómo van a afectar. Las posibilidades de educación tienen una relación directa con las mejores condiciones económicas, como lo ha experimentado Arona al aprender inglés. Me dedico a hacer trabajo de ventas, me he ayudado a desenvolverme en un mercado que no es el de mi comunidad, que es el mercado blanco, el mercado afroamericano. Arona vende artesanías y se ha perfeccionado asistiendo a clases para adultos. Estas clases no han desaparecido, pero han sufrido un recorte de 84 millones de dólares en la reducción de escuelas. Diez centros en los cuales todos los habitantes que necesitan estas clases, ya sea de aprender inglés para ayudarle a sus hijos, ya sea de aprender inglés para encontrar un mejor trabajo o aprender inglés para obtener su GED o diploma de secundaria, van a competir. A nivel estatal, los alumnos universitarios por ahora se han salvado de un aumento de un 6% en sus matrículas, dependiendo de que la propuesta de aumento de impuestos sea aprobada en noviembre. La lucha continúa. A quitarnos la educación prácticamente, básicamente nos están cortando las manos, porque es una herramienta súper importante que puede cambiar el destino no de una persona, sino de todo un pueblo. El nuevo presupuesto anulará los fondos para el cuidado de 14.000 niños, pero 217.400 los seguirán recibiendo, solo 5 de una lista de 70 parques propuestos para cierre serán afectados y se reducirán en un 5% las becas de CalGrants. La superación sin educación es una utopía, dice este maestro. Aprendí inglés acá, me fui a la universidad y regresé a dar clases acá. Yo creo que la educación para adultos es una manera efectiva de encontrar un mejor futuro. Las inscripciones en las escuelas para adultos se iniciarán el 6 de agosto y el costo será de 30 dólares por materia. Las clases para adultos comenzarán el 13 de agosto. Una alternativa son los colegios comunitarios, pero un mayor costo y cuidado con las entidades privadas que pueden quedarse con su dinero. Y en definitiva, una mayor reducción de los recursos de educación. Va a depender de que los votantes aprueben en el mes de noviembre esas propuestas o iniciativas de aumento de impuestos a nivel estatal. Desde Los Ángeles, Antonio Valverde, regresamos al estudio con ustedes. Gracias, Antonio.